¿Qué onda mis queridos fritos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de The Brian Show El día de hoy les voy a hablar de un tema muy especial para mí Que no muchos de ustedes saben Les voy a contar un secreto Que a mucha gente le da pena decir Soy un otaku Si soy un otaku Aunque ustedes no lo crean Aunque no tengan la imagen La imagen de un otaku De verdad soy super fan del anime Por eso mismo es que hoy tomé la decisión De darles mi top 10 Mi top 10 De los animes que más me gustan Te lo advierto Si a ti no te gusta el anime De todos modos ve este video En una de esas te gusta uno de los animes que te recomende Y te termina gustando Así es que vamos a empezar con ese top 10 Ah te lo advierto Este top es basado en las cosas que yo he visto y me han gustado Si tu conoces algún otro Que esté mejor Coméntalo aquí abajo Y recomiéndame algún anime Para poderlo ver Y a la próxima Poder a platicar sobre él ¡Comenzamos! El número 10 Para mí es Robotech La saga de Macros Es una serie Muy viejita Lo sé Y muchos de ustedes A lo mejor no lo han visto Pero la calidad del argumento Y todo lo que tiene este anime Es padrísimo Trata sobre una invasión alienígena Que viene a invadir la tierra Pero sin embargo Estos invasores Tienen mucho de lo que tenemos los humanos Entonces La convivencia entre estos alienígenas Y los seres humanos Es muy interesante Además Ese triángulo amoroso Entre Sara Lin Mei Y Rick Rick Hunter Es muy padre Así que veanlo Se los recomiendo mucho Tiene todos los instrumentos de un buen anime Como acción Amor Buen argumento Crisis de identidad Y muchas cosas muy raras Vámonos con el número 9 Que es Capitan Tsubasa Los super campeones Este anime a mi me marco muchísimo de chiquito Quien no lo veía los sábados en la mañana Yo no me podía perder Como Oliver Ato Y sus compañeros Iban superando cada reto Siempre quisimos ver esa final De campeonato De Brasil contra Japón Nunca la vimos Pero Es padrísimo esta serie Está muy padre Todos los tiros Y poderes Y bueno Como se tardan horas De un lado al otro De la cancha A pasar Y meter un gol Pero bueno Es una serie muy padre Que tiene cosas muy padres Y que marca Marcó a muchos La número 8 Es considerada Uno de los mejores Animes que ha existido Y hablo de Neo Genesis Evangelion Pero ¿Por qué está en el número 8? ¿Debería estar más arriba? No sé No sé La verdad me marcó No tanto como otros Pero Neo Genesis Evangelion Es buenísimo Las crisis de identidad Que tiene Shinji Y que pasa todo esto Con Reya y Anani Hay cosas muy raras Que hasta la fecha Yo vuelvo a ver todo el anime Y no termino de entender Muchas cosas Hay cosas muy raras Pero está muy padre Porque te hace reflexionar mucho No todo es acción Putazo Sino Esto es algo muy raro Que tú ves la serie Y analizas tu entorno Y dices Wey Que chido ¿Dónde estoy? ¿Qué es este mundo? Está muy padre Vean Neo Genesis Evangelion Se los recomiendo mucho La número 7 También considerado Uno de los mejores animes De la historia ¿Quién no lo ha visto? Full Metal Alchemist Si hay dos versiones De este Full Metal Alchemist Pero yo creo que la primera Fue la que más me gustó a mí Igual hay muchos que a la segunda No sé Pero la primera versión Me encantó Tiene muy buenos argumentos Maneja cosas muy padres Maneja acción Maneja amor Maneja cosas padrísimas Yo la verdad Lo voy a reconocer Aquí ante cámara Lloré al final El primer Full Metal Alchemist Con los dos hermanos Bueno No voy a decir el final La verdad Pero véanla Está muy padre Y las aventuras De estos hermanos Enric Está padrísima Vean Full Metal Alchemist La número 6 Uff Que no haya visto esto Comper Mejor cierre la ventana De una vez ¿Quién no ha visto? Saint Seiya Los Caballeros del Zodiaco Pero los Caballeros del Zodiaco Los de la serie De las 12 casas Dios Que bueno estaba Dios ver como se desvivían Todos los Caballeros Por llegar hasta Atena Y como sufrían Y sangra Volando por todos lados Y todos No, no, no Era buenísimo Saint Seiya Pero Saint Seiya Los Caballeros del Zodiaco Hablo de La saga De las 12 casas Porque las demás sagas Siento que les faltó Mucho más Punch Ya esto último Que sacaron de Hades No me gustó tanto Estuvo bien Pero siendo sinceros Le faltó mucho más La comparación De las sagas anteriores La número 5 Que nos actualizamos Un poquito más Ya nos venimos Para unos años más Para acá Bleach ¿Quién ha visto Bleach? A ver, a ver Bleach Coméntame aquí abajo Si has visto Bleach Muy buena serie Desafortunadamente Ya acabó Pero acabó Por culpa de los Pésimos escritores Que metían relleno A lo estúpido Una buena serie Puede que tenga Un poco de relleno Pero con Bleach Se la volaron La mitad de la serie Es relleno Pero si tú te dedicas A ver la serie de Bleach Y quitas todos Los rellenos Te puedo asegurar Que es una serie Muy buena Y está muy padre Toda la saga de Aizen Cuando pelea Bleach Para volverse Un Bizarre O sea Casi Ni tan hollow Es muy bueno Es muy bueno Toda esta serie Pero los rellenos Está muy malo Te recomiendo Que si quieres ver Bleach La veas por pedazos Quites Lo que son los rellenos Y ve el puro Bleach Y es muy buena Bleach Es una serie muy padre La puse en el número 5 Por todo el impacto Que ha causado últimamente En estos años La número 4 Que esta serie La puedo recomendar Más que todas las 10 Que voy a recomendarles A continuación Porque esta serie No conozco Un ser vivo Que no le haya gustado Es una serie Que te enrolla En una historia Y dices Que pedo Que esta pasando Estamos hablando De Death Note Así es Si no has visto Death Note Esta si te la recomiendo Más que toda Death Note Death Note Es una serie como de enrello De persecución Esta muy raro Se trata de un chavo Light Yagami Que encuentra un libro de la muerte Y se tiene que anotar un nombre De alguien Y lo mata Lo mata simplemente anotando su nombre Entonces empieza a hacer una matanza masiva En todo el mundo Y hay un investigador El cual el nombre completo Nadie lo sabe Y nunca lo sabrás Pero al parecer es L Y L Se dedica a perseguirlo Pero Se meten en unos rollos De persecución Increíbles Y esta buenísima Por lo menos La serie dura A la mitad Hasta la mitad La se porque no les voy a contar Más que pasa después En la serie Pero a la mitad La serie es buenísima Ya después se desvia un poquito Y se pierde un poco La identidad de la serie Por la muerte de alguien Por ahí Pero Definitivamente Es una serie Muy buena Que tienes que ver Y te puedo recomendar Muchísimo Además es una serie muy corta Tiene muy pocos episodios Vela, vela La número 3 Naruto Así Sin más Sin explicaciones Sin nada Naruto ¿Quién no ha visto Naruto? Naruto Shinpuden Naruto es genial Es buenísima Desafortunadamente Al parecer está A punto de llegar a su fin Pero está A mitad de una guerra Está muy bueno Naruto Está muy padre Toda la evolución De los personajes Como te llevan De la primera serie Que es Naruto Cuando son niños A después cuando crecen En Naruto Shinpuden La evolución Que van teniendo Como van aprendiendo Los poderes Como No, no, no Es increíble Y es un enredo total Con cada personaje Que tiene una identidad Bien hecha Este es el gran ejemplo De una serie de anime Bien hecha El día de hoy por hoy Así que Naruto Por eso es que la pongo En el número 3 Naruto es una de las mejores Series actuales Hoy por hoy De anime Y de lo que quieras Es una de las mejores series Vela Naruto Es muy bueno Ve Naruto Shinpuden La número 2 Van a decir No ¿Por qué la pusiste En el 2? Decime en el 1 No Bueno Lo siento Para mi es el 2 Dragon Ball Z Dios bendito Disculpenme Disculpenme Oh gran Dragon Ball Z Oh gran Dragon Ball Z El impacto que causó Por lo menos Que yo he visto aquí en México Es increíble No existe Una persona de mi edad O de un lapso de edad De 10 años mayor O 10 años menor A mi Que no haya visto Dragon Ball Z Causó una fiebre impresionante Dragon Ball Z Es hoy por hoy Una de las mejores series De anime Si no es que la número 1 Me van a perdonar ahorita Por poner la otra Número 1 Pero Dragon Ball Es increíble Todo el argumento Akira Toriyama El creador de Dragon Ball De verdad es un genio Todo lo que escribió Todo lo que hizo Como plasmo su obra Fue increíble Desafortunadamente Dragon Ball GT Digo Estuvo bueno Dragon Ball GT Pero ya ahí No tuvo tanto que ver Akira Toriyama Ahí Akira dijo Sabes que Tu quieres seguir Dragon Ball Los voy a asesorar Siganle ustedes chavos Yo ya me canse Por eso es que Únicamente resumiendo Dragon Ball Z Porque ya Dragon Ball GT Está bueno Pero le falta Daría algo Y Dragon Ball Pues apenas Es como Como un entremez Dragon Ball Z Es hecho por un genio Es un anime de genios Y sobre todo Causó un impacto Cultural En México Y en el mundo Increíble Dragon Ball Z Vino a revolucionar El anime Y bueno La número 1 Para mi Igual muchos de ustedes Van a entrar en desacuerdo Pero lo siento Hoy por hoy Para mi Es la número 1 One Piece One Piece Es la número 1 Hoy por hoy Tiene cantidades de rating Estúpidas en Japón Y es una super serie Hay una super fiebre Por One Piece Desafortunadamente Aquí en México Y en toda América Latina Fue muy despreciada No entiendo por qué Bueno Más bien si entiendo por qué Fue por las porquerías De la mala traducción Que hicieron De la gran censura Que tiene esta serie ¿Cómo es posible Que Sanji En vez de estar fumando Un cigarro Esté chupando una paleta? Dios ¿A quién se le ocurre Hacer eso? Sé que la quisieron manejar Muy para niños One Piece Pero no es para niños Es una serie increíble Yo de verdad Cada que veo un capítulo Me emociono Me gusta muchísimo One Piece Es una super serie Y la verdad La comparo con Dragon Ball Porque no soy el único Muchos en Japón Han comparado One Piece Con Dragon Ball Además de que One Piece Va a ser de las series De anime más largas En toda la historia Ahorita van por el capítulo Número 550 O algo así Y van super avanzados Y todavía El autor Eichiro Honda Dijo Vamos por la mitad O sea Vamos por la mitad De la serie ¿A dónde? ¿A dónde vamos a llegar? No sé Está increíble Esa serie Se las recomiendo mucho A Rufy Y a todos los muy guará A los sombreros de paja Vean esta serie Es muy padre One Piece Se las recomiendo Si te gusta One Piece Dale manita arriba A este video Y bueno Hasta aquí este top 10 De anime Como se pueden dar cuenta Soy un otaku De verdad Soy super otaku Lo siento Muchos dicen No Es que este wey Se va de peda Y está bien loco Sí Pero me gusta el anime Es un secreto De closet Que yo tengo Me gusta el anime Ya lo saben ustedes Si les gustó Que hablara de este tema Coméntenme aquí abajo Y puedo platicarles De más anime Podemos hacer Unos análisis De anime muy interesantes Díganme alguna serie La veo Y la analizamos juntos Eso podría estar muy padre Así que recomiendenme Series de anime Aquí abajo Díganme su top 10 Como hubiera sido también Coméntenmelo aquí abajo Y compartan este video Con sus amigos otakus Y denle like Si eres un otaku Y si te gusta el anime O si has visto Algunos de los animes Que ya mencioné ¿De acuerdo? Ah, ya me cansé Bueno, pues los dejo Recuerden suscribirse Al canal De The Brian Show Y muchas gracias Por ver este video Estamos en contacto Y espero sus comentarios Si les gustó Va a haber más de esto Va a haber más Nos vemos Bye Y neta Que pinche oso Con este video Me van a trolear Horrible No ¿Por qué? Espero les guste Bueno